Vamos a estar en un tutorial más que nos regala detalles de bendición a través de el internet y de Facebook y nuestro canal que nos ven todas nuestras amigas. Vamos a hacer un proyecto muy lindo, muy fácil y sobre todo para poder interactuar, para poder aprovechar el rato. Estamos a través de nuestra página de detalles de bendición y en nuestro canal que nos están viendo ya muchas señoras que ahorita nos vamos a conectar para que usted aproveche. Vamos a ir compartiendo todas estas bellas manualidades que gracias a Dios nos permite llegar hasta donde usted a través del internet. Quiero saludar a Arely Rivas, María Ángel, cómo me le va, Susanita, bendiciones, cómo está mi señora hermosa que siempre está pegadita, ¿verdad? Con nosotros, María Carmen, desde Argentina, nos están viendo. Déjenos el mensaje ahí para ir comentando, ¿verdad? Y saludándolas. Rogelia desde Argentina, qué bendición. Eli Kass está viendo el video también, desde Facebook. Vamos a ir interactuando de los dos lados. Voy a estar viendo aquí, viendo aquí y leyendo aquí, ¿verdad? Entonces me van ahí viendo por todo lado. Bueno, qué bendición que se nos vayan conectando. Doña Lilian, saludos desde Puerto Rico. Qué bendición. Dulce. Hola, Sari. Bendiciones, dulce. Gris, desde México, nos saluda. Eli Kass nos manda un abrazo desde Argentina. Qué bendición podernos conectar por todo lado, ¿verdad? Y simultáneamente estamos haciéndolo a través de nuestro canal y a través de nuestra página de detalles de bendición. Porque un saludo desde el Volcán, Volcán, Panamá, Daine. Qué bendición para nosotros, ¿verdad? Este, bueno, yo aquí un poco afónica, ¿verdad? Nada, hay que lamentarse. Todo bien, gracias al Señor. En la casita. Solo que el clima aquí en Costa Rica ha estado. Doña Patricia, bendiciones. Aquí aprendiendo cositas nuevas, ¿verdad? Y compartiéndola con todas ustedes. Este, el clima está calor, frío a la vez. Entonces, ya uno no sabe. Lidia Chávez, bendiciones. Claudita, bendiciones. ¿Cómo estás, amiga? Bueno, aquí estamos de los dos lados. Así que vamos a compartir. Vamos a compartir. Sí, lo que pasa es que vamos a ver si puedo compartir desde aquí, Nana. Tal vez si me ayudas. ¿Cómo comparto? Bueno. Ok. Hoy tenemos algo muy, muy fácil de hacer. Vean. Tengo una tablita. De las tablitas que les he enseñado. Sí. Esas tablitas maravillosas que me regalaron porque les sacamos mucho provecho a estas tablas. De todo podemos hacer. Y una de las cosas más importantes que queremos es que usted se anime. Ahora estaba hablando con una amiguita. ¿Me escuchan mal? Bueno, sí. Estoy un poco afectada. ¿Verdad? Este, con el clima me... A mí me afecta mucho el frío. Tengo rinitis. Entonces, el cambio de clima me afecta a montones y se me va la garganta. Estoy aquí, de hecho, aquí. Vean. Con una tacita de un té que me mandaron hacer. Miel de abeja, canela, jengibre, cebolla morada, ajo, limón. Miel de abeja, todo eso junto está aquí para tomármelo. Así que si me ven tomando, ¿verdad? Ya saben, es por el efecto a mejorarse la garganta. Sinia, bendiciones, ¿verdad? Aquí vamos. Ok, tenemos a Regina. Bendiciones, Regina. Muchas gracias. Dulce nos saluda desde Massachusetts. Esperemos en Dios que todo salga bien por allá. También que hemos tenido... Hay noticias en Estados Unidos que ha estado bastante, ¿verdad? Reina Isabel, bendiciones desde Nicaragua. Gracias. Gracias, pendientes de los proyectos. Bueno, voy a venir acá a trabajar. Este espacio es así, es grande. Pero a mí se me hace chiquito con todo lo que pongo acá. Bueno, voy a trabajar primero mi tablita. Mi tabla la tengo con una base blanca, ¿verdad? Después le pinto al lado de atrás porque si, por ejemplo, si nosotros al pintar no manchamos esta parte de acá, pues podría quedar tal cual porque se ve muy bonito, ¿verdad? El color de la madera, esto es un pino, entonces se ve bonito. Yadie Aguilar, bendiciones, Carmencita Naranjo. Buenas tardes. Espero que los de Facebook me escuchen bien, si no voy a hablar un poquito más fuerte. Nana, también podríamos ponerle un micrófono a esta, que está en la carterita, en la carterita roja, donde están todas las cositas y mis lentes. Es que siempre se me olvida algo. Helen González, bendiciones, Marito, ¿cómo me le va? ¿Verdad? Aquí estamos, aquí estamos. Uy, por Dios, si yo no había visto este lado. Tengo un montón, un montón, un montón de mensajes, por Dios. Qué vergüenza. María Ángel, Susanita, bueno, ya lo había dicho por ahí. Fabiola, desde Chile. Regina, desde Chile. Soledad Básquez, desde España. Bueno, ahí sí me oyen, entonces me disculpan porque estoy un poco afectada de la garganta. Sí, tengo que cuidarme mucho. Susanita, desde Uruguay. Qué bendición, Antonieta. Desde Chile, Antonieta. Milagritos desde Perú. Saludos a Lupita, que está viéndonos. Lupita, un abrazo para ti, mi chiquita. Preciosa, la nieta de Milagro. Este, dice Diana. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde La Libertad en Ecuador. Un saludo para la niña Silvana, que está con gloria. Bendiciones, Silvana. Qué linda que se apunten a vernos por acá, ¿verdad? Bueno, Roxanita Vidal, excelentes trabajos. Roxanita, qué bárbara. Pero así va, uno a uno, hacemos un proyecto y ella lo realiza. Y lo comparte en nuestra página, el grupo Detalles de Bendición en Facebook, donde usted puede compartir todos los trabajos que usted hace. Con respeto y ojalá, si el trabajo que está realizando lo está haciendo a través o inspirada en los proyectos o en los tutoriales que nosotros hacemos, se lo agradecería para que las señoras también aprovechen y busquen el tutorial y lo aprendan, ¿verdad? Bueno, ahorita sigo leyendo, porque sí, a este lado tenemos muchos mensajitos. Ok, Alejandra, no has llegado tarde, desde Tucumán, Argentina. Bendiciones, no, 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 mi señora. Evelyn, bendiciones, cómo me le va a Miriam Chacón, también está viendo el video. Geisel Mayorga, doña Geisel, cómo me le va a Lady Robles, también está viendo el video. Leo María de Jesús, hermosa, ¿podrías hablar un poco más fuerte? Ay, ese intento, mami, que ya me están trayendo otro micrófono, porque este es el otro lado, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Ok, nada más espero el otro micrófono. Bajamos la cámara para que vayan viendo lo que voy a hacer. Les hablo. Esta tablita, siempre me dicen, Sari, las medidas de la tabla. Voy a buscar una, una regla. Tenía otra por ahí, pero no sé qué la hice. Les cuento que aquí tengo un montón de chunches, pero bueno. Vamos a ver. Esta tablita, 29 y medio. 18 por 29, 29 y medio, más o menos. El tamaño, usted lo escoge. Digamos, esta yo no vine y la corté, así venía. Me la regalaron de este tamaño, que por ahí el otro día les enseñé. Ya tengo dos, una más larguita y otra más grandecita, que ahí vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Este es el tamaño 18 por 29 y medio. Pero como les digo, lo que tengan. Entonces, tiene una base de pintura blanca, de pintura blanca. Entonces, solo voy a lijar un poquito. Espero que no se me mueva mucho la cámara por la mesa en que estamos. ¿Ok? Lijo un poquito y voy a volver a trabajar este roaming. En el momento que ya baje la cámara, entonces en ese momento vamos a dejar de leer un poquito, al menos en el teléfono. A este lado sí, voy a ir viendo mejor. Uy, ya la edad, de verdad, híjole, necesitamos los lentes. Gloria Esther, con mucho gusto, mami. Estamos para servirles en este canal para usted. Para usted, mi señora, que se conecta cuando nosotros hacemos todas estas cositas bonitas. Bueno, voy a buscar nada más mi micrófono en todo este montón de chunches que yo tengo aquí, miren. Entonces, aquí era el de dos, ¿verdad, Nana, o el de tres? ¿El de tres? Ok. Entonces, bueno, vamos a conectarnos. Si ve el cable por ahí, es para que usted me escuche bien y yo no tenga que gritar y no tenga que hacer mucho, mucho esfuerzo en mi garganta. Ok. Miriam nos está viendo. Cindy, bendiciones. Ya se le escucha mejor. Ahora, ¿qué he dicho? Buenas tardes, saludos. Un saludo para Celeste. ¿Cómo está mi chiquita preciosa? Ella siempre está ahí pegadita a nuestros tutoriales porque también aprendes. Es una niña de 11 años. Bueno, qué bendición. Seguimos. Doña Isabel Quesada. Ok. Bueno, vamos aquí. Déjenme nada más para que ustedes puedan escucharnos mejor. Este lado. Ok. Y aquí me conectaré por acá. Vamos a ver que esto no me estorbe. Híjole. Nunca lo había hecho así, pero bueno. Y ahora sí me escuchan bien. Me ponen un dedito arriba para ver que me escuchen bien. Ustedes sí, ¿verdad? Ustedes me escuchan bien. Roxanita, ¿se te escucha? Ay, excelente, Roxanita. Me dice que está bien. Un, ah, ok. Voy a ponerme algo en el cuello. Un pañuelo de seda, ¿para qué? Está bien. Muchas gracias, mami, por el consejo. Rosita Benítez. Loren, bendiciones, amiga República Dominicana. Roxanita, ok. Dice Alejandra Robles, por favor, me agregas al grupo. Solo tiene que entrar y agregarte, darle me gusta o mandar solicitud. Y yo la acepto, ¿verdad? O la parte de los que administran el grupo te van a aceptar y súper. Ok. Cuídese mucho, sí. Me tengo que cuidar muchísimo. Ahora sí, ¿se escucha bien? Ok. Vamos a arrancar, ¿verdad? Ok. A este lado nada más voy a saludar a Silvia Piña. Amiga, bendiciones. Qué gusto saludarte desde México. Norma Alegre, bendiciones. Igualmente, amiguita. Ana Orozco, Iliana Alvarado, bendiciones. Evelyn, ahora sí se escucha mejor. Vanessa Chavarría, gracias, hermosa, ya la escucho. Ay, qué dicha. María de Jesús y Doña Hilda, bendiciones, Doña Hilda. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora sí, guardo todo este tilichero. Mis chunches. Yo tengo chunches por todo lado, de todo. Sí, estoy tomando té de limón con miel. Aquí. Té de limón, ay, con un montón de cosas más. Me van a disculpar que voy a estar tomando. Bueno, bajamos la cámara. Bajamos la cámara. Ahí. Recuerden a las chicas de Facebook. No las puedo ver. Bueno, ahí ven mi teléfono. Ahí se ve. Pero bueno. Ok, tengo mi tabla pintada en color blanco. Aquí tengo más pintura acrílica blanca. Ajá. A esta pinturita yo le voy a aplicar. Le voy a aplicar unas gotitas de pintura. Eh, de agua, ¿verdad? Para que me quede más suelta. Ok. Mira, aquí. Esto, este paso yo lo, lo, me hizo mucha gracia porque hoy ya lo tenía planeado. Y hoy se lo vi a una profesora, una súper profesora. Voy a hacerlo de atrás para arriba, de abajo para arriba. Este. Ella es de Argentina y estaba haciendo algo similar. Entonces dije, bueno, qué, qué bueno eso porque es una de las cosas que siempre vemos. Este lado al Facebook yo les contesto después de haber terminado, ¿verdad? Yo les contesto. Eh, y si no, se pasan al canal de una vez. Las invito para que yo pueda ver. Manos a la obra. Ya queremos verlo. Ay, muchas gracias, Marita. Gracias, Soledad. Gracias. Desde Punta Arenas. Qué bendición. Ya, gracias a Dios, aquí vamos. Mientras no me dé eso que anda por ahí, todo está bien. Ok. Sobre húmedo voy a aplicar con el mismo pincel, voy a aplicar este color que me gusta mucho. Ok. Vengo aquí. Lo que quiero es matizar, matizar mi tablita, que no me quede parejo. Voy a meter varios tonos de verde. Ajá. Aquí. Este. La idea es entremezclar, entremezclar los colores. Recuerden estos lados, estos lados, ¿verdad? De una vez los pintamos. Los pintamos. Ok. Y aquí vamos. Mezclando. 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 Porque yo lo que quiero es dar un tono. Que me quede. Voy a meter un poquito más de blanco. Ahí. Lo estoy haciendo en cruz. Aquí va una cosilla que no, que venía en la pintura. Lo estoy haciendo en cruz. Ajá. Y ahí lo voy llevando. Vea qué fácil. Es simplemente mezclar colores. Hacer gárgaras de sal. Sí. Tocará más ahora con toda esta cuestión que anda, ¿verdad? Hay que cuidarse mucho más. Ok. Y aquí voy. Bueno. Mientras no me mande a la cama, todo está bien. Porque aquí seguimos pintando. Es que este espacio donde estoy es un poco frío. Pero bueno. Hace mucho sol y hace mucho viento. Entonces, eso es el asunto. El asunto que tenemos por acá. Pero bueno. Gracias a Dios. No pasa nada. Ok. Vea. Yo aquí voy matizando, matizando mis colores. Aquí abajo. Esta es la parte de abajo. Porque aquí tengo mis huequitos. Ajá. Entonces, aquí abajo sí lo quiero un poco más oscuro. Entonces, voy a ir. Voy a ir. Poniendo la pintura más oscura. Sí puedo. Puedo. Perfectamente. Si tengo el retardador. Yo puedo utilizar retardador. Y pongo la pintura. Como es acrílica, seca muy rápido. Y con el retardador me ayuda un montón. Ok. Aquí voy. Este color. Voy subiendo. Voy subiendo. Recuerde que aquí no es una pincelada definida. Sino que en cruz. Vamos viendo los costados que se vaya viendo bonito. Voy a agregar. Voy a agregar un poquito de blanco aquí para que mientras vaya metiendo color se vaya viendo bonito. Ok. Aquí voy. Esto no tiene patrón. Esto es cuestión de mover la mano de gusto. De gusto. De cómo quiero yo mi diseño. Ajá. Vea. 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 Vea qué bonito se va viendo. Muy sencillo. Muy fácil. Muy sencillo. Muy fácil. Para que usted con los colores que usted tenga. Mi señora pueda realizar esto. Es como un poquito degradado el color. Pero para dar una forma importante cuando hacemos esto nos va a quedar ahí y entonces venimos y perdemos un poquito esto. Ajá. Espero que se esté viendo bien por los dos lados. Ok. Recuerde que las preguntas de este lado intentaré, intentaré ir contestándolas después de cuando subo un poquito el teléfono. Aquí. Ok. Sigamos. Vamos aquí. Ya nada más le voy a dar este último a este lado. Ajá. Me falta solo aquí abajo. Que sí necesito un poquito más de pintura. Vamos a dejarlo aquí. Un poquito más de pintura oscura. Ahí. Vamos a ir leyendo. Anixi Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué linda. Sí. Sí. Precio eucalipto. Todo sirve eso. Ah, ok. Andrea. Hola, hola. Saludos. Bendiciones. Bueno, sí. Tengo que cuidar mucho la garganta. La verdad es que es cierto. Ok. Aquí voy a pasar abajo el oscuro. Aquí perderlo otro poquito. Ok. Ya estoy aquí terminando con mi espacio de la tablita. Ajá. Voy a darle vuelta para ver lo que estoy haciendo. ¿Sí? Así. Ok. Ahora con un pincel voy a agarrar este. Este brochón. Nada más voy a venir. Sin pintura, sino como está, limpio el excedente y lo paso. ¿Ok? Así. Listo. Así va a quedar lo que es la parte de mi cuadro. Esto lo dejo a un ladito porque ahora vamos a seguir trabajando con otra cosa. Vamos a ver si lo puedo poner ahí. No lo voy a secar. Dejo que se seque ahí solito. Y ahora sí. Ok. Vamos a trabajar. Esto lo voy a dejar a un ladito por aquí. Ya el ladito ya no me alcanza. Ay, perdón. Esta tos. Tengo que controlar. Ir a ver qué tomo. Aparte de todo esto, algún medicamento. Pero ya me había comprometido con ustedes a hacer el en vivo. Así que, bueno. Rosa María Valladares. No se esfuerce su voz. No es recomendable. Sí, muchas gracias. No es recomendable. Pero ya tenía una cita con todas ustedes de venir a hacer un en vivo el día de hoy. Y, bueno. Ya nos tocará cuidarnos mañana. El sábado tenemos video. Si Dios lo permite, tenemos video. Blanquita dice que acabo de llegar. No se preocupe. Porque lo que hicimos fue pintar la tabla. Estamos amasando. Estamos amasando la pasta, mi señora, la que usted tenga. Sí. Pasta maché, porcelana fría, pasta moldeable, la que nosotros hacemos, ¿verdad? No importa en este momento la que usted tenga o la que usted pueda hasta inclusive hacer en su casa. Que hay videos en el canal donde le enseñamos a hacer pasta moldeable con papel maché, con papel higiénico. O sea, aquí es aprovechando. Bueno. Fabiola desde Chile. Mayra Vázquez. Saludos desde Ecuador. Qué bendición. Ay, sí, Marita. Mándalas la foto de las botellitas. Recuerda que en Facebook, en nuestro grupo de detalles de bendición, puedes, puedes mandarnos la foto. Lo compartes ahí, ¿verdad? Bueno, voy a amasar. Voy a amasar un poquito. Estiro mi pasta. Ok, vamos a quitar esto. Estiro mi pasta. No la voy a hacer muy gruesa. De hecho, esta parte se la voy a mostrar cómo se realiza para que usted lo haga. Fácilmente desde la comodidad de la casa. Ahora, aprovechando tutoriales. Bueno, los en vivos. Bendito sea Dios. Los estamos realizando. El lunes tuvimos uno. Hoy estamos simultáneamente en nuestra página. ¿Verdad? Para que usted aproveche. Ok, cada vez que amaso o estiro mi pasta, intento levantar y la vuelvo a estirar un poquito más para alisar. Ok. Tengo este proyecto, vea. Reutilizando hojitas. Ajá. Entonces, vengo y tengo este proyecto. Lo encontré en la web. En la web hay un montón. Ajá. Que igual, aquí en la página de talles de bendición, vea qué bonito. Ajá. Aquí tengo uno. Y aquí les voy a mostrar a ustedes este. Este diseño lo encuentran en la web. Yo no estoy inventando nada. Ajá. No invento nada. Como dijo una señora, usted lo que está haciendo es copiando y para entretener a la gente. Bueno, si ella lo quiere ver así, pues así debe ser. Pero lo importante es esto. Es un proyecto que usted lo va a encontrar. Está hecho en madera. Ajá. En madera. Todo está formado en madera. Es bellísimo. Pero yo dije, qué bonito hacer esto en pasta. ¿Verdad? En pasta lo hacemos y quedaría hermoso. Bueno, medio veo aquí Patricia, Sandra Valverde, bendiciones, que están viéndonos por Facebook. Ok. Les muestro, estiro mi pasta al tamaño de mi diseño. Ajá. Vea que este diseño yo lo saqué en este tamaño. ¿Verdad? Entonces, lo voy a ampliar al tamaño que yo quiera. Y este es el tamaño que va de acuerdo a mi tablita. ¿Ok? Entonces tengo, lo hice con un simple cuchillo. Vea. Un cuchillito que tenemos en la casa. Ajá. Para que usted diga, ay, es que no lo voy a hacer porque no tengo, este, las herramientas. Vea, aquí tengo otro cuchillito que este cuchillito me puede servir también. Bien, si tiene las herramientas, las estecas, puede utilizar. Todo esto es lo que uno tenga en la casa. Mire este cuchillito que es de plástico, corta sensacional. Igual, si lo hiciéramos con este. Nada más es de venir, cortamos, que nos corte a profundidad. Yo lo voy a hacer con este que queda un poco más sencillo. ¿Verdad? Y que posiblemente muchas tenemos en la casa. Este juego. Entonces yo vengo, corto. ¿Ok? Corto bien. Elimino. Voy eliminando. Voy a ir guiándome de acuerdo al diseño. Ahora, el diseño me va a ayudar, pero yo quiero que ella lleve otra cosa dentro del diseño. Lo puedo también transformar. ¿Verdad? Recuerde que nosotras podemos modificar el diseño de acuerdo a nuestro gusto. Este diseño está en la web. Pero igual nosotros se lo compartimos. Bendito sea Dios, todo lo que entra en la web o llega a la web es para compartir. ¿Verdad? Ahora, entonces, seguimos aquí cortando. Recuerde que todo lo que hacemos en vivo, usted lo va a poder ver tal cual lo hacemos. Aquí no hay magia. ¿Verdad? Aquí nada más es de paciencia. Ok. Elimino el excedente y voy. Ahora, si ustedes dicen, bueno, yo puedo hacer un diseño a mano alzada, pues también se vale, ¿verdad? Perfectamente. Perfectamente. Pero, si están en la web, podemos ayudarnos y aprovechar el montón de diseños hermosos. El montón de diseños hermosos que hay. Bueno, ya aquí eliminé. Espero que se esté viendo bien. Doña Adela Picado. Bendiciones Adelita. Erika. Ahí veo poquitos. Yo les voy saludando. Por este lado. Siempre hay gente incómoda. Ay, sí. Vean, yo he tenido gente de gente de gente que te critica que si esto, que si lo otro, porque yo no sé qué tienen en el corazón, de verdad. O sea, en vez de disfrutar, de disfrutar que se le está dando la clase, una clase gratis, desde la comodidad de la casa de cada una. Mire, sin cobrar un 5, hay personas que viven de esto, sacan dinerito de cada proyecto que realizan. Entonces uno dice, ¿verdad? Qué increíble. Pero bueno, a esas personas de verdad que lo único que necesitan es que las ignoren. Ignoren, porque de verdad son increíbles. Bueno, vean, yo voy a levantar, yo voy a levantar mi proyecto y antes de ver lo que viene, voy a tomar agüita y voy a venir, tengo que venir a pulir, tengo que venir a pulir todo el corte, ¿sí? El corte es importante, que yo lo pula. Dice Sandra Castro, con mi marido José Luis, viendo, ¡ay, un saludo a don José! Qué bendición entre tantas mujeres, ¿verdad? Que un caballero esté viendo también todas estas cositas. Mire, tenemos caballeros que son increíbles, increíbles en hacer cosas bellas. Yo tengo un amigo que se llama... Don Juan, él hace cosas hermosas. Santos de Nicaragua ha mandado unos proyectos increíbles donde él mismo hace los esténciles que hemos presentado y los realiza él así a mano alzada, los corta y los hace increíbles. Este, igual tenemos un montón de caballeros que nos mandan fotos y uno dice, bueno, qué bendición. Yo voy a levantar esto antes que se me vaya a pegar con los cortes que yo voy a hacer, ¿verdad? Para que no se me quede pegadito. Pero voy a necesitar esta bolsa. Esta bolsa lo voy a hacer ahí, sobre la bolsa, para luego no se me vaya a dañar. Pongo la copia sobre lo que acabo de cortar, poniéndolo tal cual lo corté, ¿verdad? Ahí. Ajá. Ahora, la otra parte la pongo... No, al revés. Pongo este primero y luego este. Porque si no, como tiene doble bolsa, entonces no lo podría marcar bien. Ok, vea. Ahora, poniéndolo así, voy a venir y marco. Marco todos los detalles, todos los detalles que trae mi diseño. Sin mover, ajá, sin mover. Aquí voy. Este es el cabello de esta señora que está cargando a su niño. Es un diseño demasiado hermoso, demasiado hermoso, que podría ser un diseño para el Día de las Madres. O, bueno, a mí me encantaría tener esto colgadito, porque es un diseño muy bello. Aquí está el niño, ¿verdad? Marco. Cada uno de las líneas que trae. Esto es importante, sacar una copia y que sirva de molde, pero vale la pena tener un par. Por si lo queremos volver a hacer, no se nos vaya a perder el diseño, ¿verdad? En cada uno de las cositas que estamos marcando. Cada línea. Ahí me van diciendo, me dejan el comentario por cualquier cosa. Amén, Andréita. Sanidad en el nombre de Jesús y muchas gracias. Amén, yo lo recibo. Sí, María Ángel, de hecho que sí. Es más importante las personas agradecidas. Me encantan los mensajes que me dejan. Por ejemplo, una señora en Estados Unidos, ella es emigrante allá y decía, Sari, yo hago manualidades y las voy y las vendo. Y eso llevo dinero en aquel momento, llevo dinero a la mesa, ¿verdad? Para ayudar en mi casa con los alimentos. Y eso uno dice, Dios mío, qué bendición. Y que venga gente a criticar porque de verdad uno dice, wow, ¿qué tienen en el corazón? ¿Verdad? Uno nada más se pregunta eso. ¿Qué tiene esa persona en el corazón? Ok, vea, ya lo he marcado. Vio qué fácil, qué sencillo, ¿verdad? Ahora me voy a ayudar con otra piecita, que en este caso puede ser, lo voy a hacer con eso para que ustedes vean. Puede ser con la parte de atrás, de esto, de acá, de un pincel y con agua. Ahora, me voy a ayudar con agua, en un pelito, vamos a quitárselo, vuelvo con agua y le paso. Ajá, para que me marque, que me quede bien marcadito las líneas que acabo de hacer. Me encanta esta muñeca. Bueno, digo yo muñeca, es una señora cargando su bebé, pero es muy linda. Ok, aquí vuelvo. Sí, María Ángel, muchas gracias. Bella Diana dice, son personas que tienen su corazón lleno de amargura, que no disfrutan sus trabajos. Gracias. Bueno, la verdad es que yo no, yo puedo venir a decir un criterio así tan, de que esa persona tiene, pero por lo que habla y cómo habla, lo único que uno puede ver es amargura en su corazón. Yo les digo, chicas, un comentario de una crítica constructiva, yo la acepto con muchísimo gusto para mejorar, para crecer, porque eso nos ayuda a todos. Ajá, quien no pueda aceptar una crítica constructiva, guau, ¿verdad? Yo eso no lo inventé, no lo he inventado, yo lo aprendo, yo lo comparto y a mí, yo nada más les digo, me paga mi jefe. ¿Quién es mi jefe? Mi papá. El señor me paga lo que yo hago. Él es el único que puede ver si lo hago de corazón, si lo hago interesada, ¿verdad? O sea, yo nada más digo, él es mi jefe y ahí es el único que puede ver. Lo que pasa es que sí, uno dice, ¿cómo puede ver gente que solo para eso a veces entran a los canales para criticar? Si ustedes ven, yo trato de traer trabajos en vivo rápidos, sin embargo, se llevan su ratito. Y si son en los tutoriales que están grabados, híjole, tardo mucho más, mucho más. Más la preparación del proyecto, más la preparación de la edición de los videos, porque para que esto vaya en cámara rápida y usted lo logre ver, nada más tenga la idea y se vea y esto lo hagan en cámara rápida, lleva su proceso, ¿verdad? Ahora, todo eso lo puedo hacer de una manera interesada, pero gracias a Dios, yo nos ha bendecido con paciencia, con mucho amor, con mucho cariño para todas, porque a veces les cuento que esos mensajes dan ganas como de dejar todo botado y decir, qué gente, pero da la casualidad que llegan en esos momentos mensajes que uno dice, sí, no, Dios, esto es de Dios. Ayudar a las personas que lo disfrutan, que lo comparten, que les saca provecho, pues aquí seguimos. A pesar de todo, Dios tiene cuidado de nosotros y eso es lo importante. Vea, digamos, aquí se me va un poquito en otra dirección, entonces nada más vengo con el dedo y voy a venir con un poquito de agua a alisar, a ir que quede bonito mi trabajo, ¿verdad? Con paciencia, mi señora, esto es de paciencia. Nada de las manualidades se hace rápido. Ajá, vea qué bonito. Aquí voy a ir nada más puliendo mi trabajo, puliendo mi trabajo, ¿verdad? Ah, ok, Nana, ayúdame aquí para que se vea el motivo bien del proyecto. Ajá, aquí sí me lo ven bien. Cuidado, 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 se le viene. Ahí, ¿qué tal ahí? ¿Cómo se ve? Voy a hacerme para acá también. Vamos a ver, perdón el movimiento de cámara, pero es para que lo puedan ver. Voy a darle vuelta para que usted lo vea mejor. Véalo ahí. Es una señora. Ajá. Es una señora. Aquí carga un bebé. Ok. Y lo que hacemos es marcar, marcar las líneas. Porque recuerden que esto, el estilo este, los voy a mostrar aquí. Tengo un amigo que se llama Pedro. Don Pedro trabaja en madera. Y él hace este tipo de cosas bellísimas. Él ensambla todas las piecitas. Son diferentes tipos de madera ensambladas y hace un diseño. Hace cosas súper bellas. Don Pedro lo pueden encontrar en el Facebook. Ahora sí, vamos a ver qué dicen. Ok. El arte no es para todo el mundo. Es solo para las personas que poseen una gran sensibilidad. Exactamente. Tal cual. Muchas gracias, Merceditas. Vea, tengo un problema y espero que ustedes aprendan a asimilarlo conmigo. Uy, tengo la pintura esa donde lo puse ahí. Este, yo soy muy dada o muy cariñosa, digamos, en el sentido de Merceditas, Anita, Lady, de Anita, ¿verdad? Dada a decir en esa, a las personas me gusta llamarlas así. Si alguna le molesta, por favor, nada más me dicen privado, por favor, para no volverlo a hacer. Este, Ludy Estela dice, el arte no es para todo el mundo. Ok. Maricarme, le tengo miedo a trabajar con pasta. Sí, anímese, porque vea, por ejemplo, yo tengo, ¿qué dice la que me sobró? Ya la perdí. Ya la perdí, Nana. La pasta. Aquí está. Vea. Yo vengo y hago algo, me quedó mal, simplemente, esta no la voy a hacer, porque voy a hacer dos. Simplemente vengo, la amazo otra vez, la amazo otra vez y la vuelvo a hacer. No tenga miedo, me quedó mal, la pinto otra vez y le paso otros colores. Usted tiene que quitársele el miedo, mi señora, a hacer todo este tipo de cosas, porque es muy fácil. La gente quiere, a veces, que desde la primera le salga súper bien. Ah, no, esto a veces se lleva su rato, su rato. Entonces, nada más de hacerla. Bueno, así ha quedado mi muñeca o mi señora con el bebé. Esto lo voy a dejar de un día para otro, para que se seque la pasta, o por lo menos unas buenas horas en el sol, esto se va a secar. Lo dejo que seque por este lado y luego ya nada más vengo y le doy vuelta por este otro. Bueno, verdad, entonces vamos a hacerlo, vamos a pintar una que ya yo la tengo lista para seguir trabajando y ver terminado mi trabajo. Esto lo voy a poner por aquí para luego ponerlo al sol. Ok, voy a tomarme un traguito de esto nada más. Después de hablar mucho. Ok, vea, ya yo tengo la mía acá. Está casi que seca, porque esta la hice hoy. Acá está un poco húmeda, se ve la diferencia, ¿sí? Pero podemos trabajar a este lado. Yo voy a trabajarla antes de pegarla a mi tablita, ¿sí? Colores, bueno, voy a ir desocupando primero mi mesa un poquito. Los colores ya es cuestión de gusto, ¿verdad? Yo tengo varios colores. Esta pasta la tapamos porque con él, este, con solo el clima se seca. Bueno, yo voy a ir aplicando varios colores. Ahorita les voy a mostrar. Esto es cuestión de gusto, de qué colores quiero, de qué me gusta, ¿verdad? Sobre todo, qué contraste, qué contraste con, este, dónde yo lo vaya a poner, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuál pintura uso? Bueno, la que tengo a mano. De verdad que tengo ahí unas cuantas. Y, bueno, voy a aprovecharlas. Recuerde que nosotros no podemos dar marcas, pero usted va a utilizar la que quiera. Colores, rojo, naranja, amarillo. Este amarillo me encanta, que es un amarillo como fuerte. Fuerte, tengo otro rojo que es de color, bueno, es vino más que rojo, ¿verdad? Ah, vean, aquí ya me encontré el palito que iba a buscar para hacer las partes de acá. Pero bueno, ya apareció lo que tengo a mano, un pincel. Ok, ¿qué más tenemos? Café, este café me gusta. Ahí más o menos se va viendo que tengo este café. Quiero ver acá, ahí sí se ve bien Nana. ¿Sí? Nana es mi hija, Daniela, que es la que siempre me ayuda aquí. Pero bueno, vamos aquí. Yo tomo mi pincel y voy a venir a pintar toda mi pieza. Le voy a dar un café. No a todo, porque la verdad es que nos llevaría mucho rato. Pero sí voy a pintar unas partes en color café. Las partes de las hendiduras, si lo necesito café. Podría dar acabados a esto, pero no quiero complicar mucho la técnica. Recuerdan en el canal que hay un gatito, un gatito que hizo mi amiga Anita. Un gatito. Perfectamente, perfectamente podrían hacerlo con esta pasta. Podrían hacerlo de la forma que ella nos mostró, nos enseñó. Hacerlo con yeso. Ahora, imagínese que hay muchas opciones y lo importante es que si le gusta, usted lo va a aprender a hacer con lo que usted tenga. Ajá. Con yeso, con blanco España, lo puede hacer hasta con el cemento. ¿Verdad? Ahí es cuestión de utilizar lo que tengamos en la casa. Ok. Ese café, yo voy a venir a pintar un poquito más aquí. A darle un poquito más de color, porque yo lo quiero que se vea bien café. ¿Sí? Café, marrón, chocolate, como le llamen en su país. Gracias, Nelsi. Ay, muchas gracias. Amén, y así es. Yo lo creo porque así es. Luz Marina. Buenas tardes. Mercedes. Ahí vamos. Yolanda. Aquí estamos. Cualquier cosa ahí lo pueden ir viendo. Doña Lorena, ¿cómo me le va? ¿Qué tipo de pasta? Mami, esta es una pasta moldeable que nosotros tenemos, pero hemos enseñado a hacerla para que usted también pueda realizarlo con cositas que tienen en la casa. Ahora, pueden utilizar porcelana fría, arcilla. O sea, pueden hacer con yeso, ¿verdad? O sea, esta es una opción muy, muy, muy fácil de hacer, porque tenemos muchos materiales para realizarlo. Ok, aquí vamos. Vamos a ir pintando rapidito para ya nada más pegar, pegar en nuestro, en nuestra tablita que tenemos por ahí. Voy a darle vuelta. Ok, por ese lado dice que no se ve. Ahí. Ahí sí la logran ver. Bueno, yo lo voy a correr para allá y para acá para que la logren ver todos. ¿Sí? Recuerde que este lado, el teléfono, no puedo ver todos los mensajes, pero ahí poco a poco. Ok, aquí sí se puede ver. Y de este lado, nada más voy a ir pintando ciertas partes del vestido de la señora. Ok, que son estos. Porque estos se los quiero dar en colores. Ok. Ya eso es cuestión de gusto. Ajá. Cuestión de gusto. Ahora, ahorita lo estamos haciendo por Facebook, pero los en vivos generalmente o lo hacemos en un lado o lo hacemos en el otro. ¿Verdad? Para que usted también, las señoras de Facebook, puedan ingresar a nuestro canal y verlo a través del canal. ¿Verdad? Ajá. Ok, vea. Eso es la parte, digamos, de la enagua de la señora. De la enagua de la señora. La lavo mi pincel. Y así es, Esthercita. Esos comentarios hay que darles, ni darles importancia. Lo que pasa es que, desgraciadamente, siempre aparecen, ¿verdad? Ahora, siempre aparecen. Ya en esto, híjole, ya uno se acostumbra. Voy a volver a pasar porque hay partes blancas y no, no me tiene que quedar nada, 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 nada blanco. ¿Sí? Que quede bien marcadito, bien pintadito. Ajá. María Pérez, bendiciones Carolina, bendiciones. Ok. Yo luego, en esto, le doy otra pasadita para que ya vaya quedando bonito. ¿Verdad? Para que ya se vaya viendo mejor. Ok, yo quiero un amarillo. Entonces, me va a contrastar el amarillo. Recuerden esta parte, los canalitos, que se vean bien. Ajá. Vea. Vamos pintando. Recuerden, recuerden que en vivo, todo le digo recuerde, pero es para que quede. No digan, ay, es que Sari habla mucho y dura mucho, es que es en vivo. Es en vivo. Veanlo ahí. Le tenemos que dar otra pasada porque encima está el café. Ajá. Voy a poner la pincelita, pero ahí vamos. Voy a ver si tengo otro pincelito más delgado. Uy, aquí no tengo espacio para un pincel más. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a poner el naranja. Amarillo, naranja, café. Se ve hermoso. Ahora, ya esto es cuestión de gusto. Ajá. Es cuestión de gusto de lo que a usted, mi señora, tenga y le agrade. Eso es solamente una idea. Una idea para que usted lo realice. Vea qué hermoso. Luego ya tenemos, de haberle dado dos manitas a cada color, ¿verdad? Este rojo lo voy a poner aquí. Vea la combinación de colores. La calidad de la pintura también cuenta mucho, ¿verdad? Porque hay pinturas que con solo una pasadita queda hermoso. Ahora, algo que se me olvidó mencionarles y que podríamos hacer también es, antes de pintar, dar una capita de pintura blanca y resalta aún más nuestros colores. Pero bueno, por cuestión de tiempo, tenemos que hacerlo así de rápido. El sombrero de la señora lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer rojo con naranja. Rojo puede ser con amarillo. Esta parte del sombrero. Esta parte lo voy a hacer café. Vea qué bonito. Aquí es cuestión, mi señora, yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa, yo no sé si usted ahorita tiene que irse a hacer algo. Pero aquí estamos disfrutando de este ratito, de este ratito. Ya les voy a ir mostrando. Por lo general, en nuestros tutoriales, yo nada más muestro cómo pinto uno o dos colores. Y después yo lo hago en cámara rápida. Pero ahorita lo estamos haciendo color por color, disfrutando el ratito que estamos aquí. ¿Verdad? A ver aquí. ¿Cómo lo ven? Ahí se va viendo, ¿verdad? Los colores son muy importantes. Muy, muy importantes porque van a llamar la atención del proyecto. Recuerden los laditos, importantísimo, los laditos para que no, a la hora de, si yo pego esto y lo hago ahí ya, listo, me va, me puede manchar. Y entonces sí, tengo problemas porque ya el color que tiene, híjole, ya no me serviría. Aquí me pasé un montón por no estar viendo, pero nada más venimos. Vea, hay que quitarse el miedo. Nada más vengo limpio y vuelvo a pasar, vuelvo a pasar el color. Recuerden que lo estoy haciendo para allá, entonces sí me queda, no veo lo que estoy haciendo, pero bueno. Exactamente, endurece, Nelsi, endurece al aire, correcto. Maritza, no es lo mismo que porcelana fría, pero con porcelana fría se puede hacer perfectamente, perfectamente se puede hacer. Ok, voy aquí con el rojo otro poquito, que no se me pase, que no se me pase mucho. Ajá, ahí. Y una vez aprovecho que estoy pintando rojo y vengo y hago el rojo de por aquí. Ajá. De una vez, para ir soltando colores. Puedes utilizar pasta DAS también, perfectamente. Ah, qué linda, Roxanita hizo la pasta, perfecto. Sí, para la cajita que hiciste de ajos está preciosa. Correcto, aquí es aprendiendo, ¿verdad? Es aprendiendo, inclusive lo que hacemos es, este, lo que voy a secar un poquito porque se me mezclan los colores. Es, es, este, es aprovechando los materiales que tenemos. Se puede hacer con papel maché igual, exactamente Mercedes. Esmeralda, saludos desde Puerto Rico. Cercio Pelo Artesanía, saludos, ¿cómo estás? Gracias, Verónica. Anita, ¿cómo me levano con mucho gusto si la idea viene de ahí? Anita de la Casa de Ur, ahí también va a encontrar muchas manualidades muy lindas con, este, sobre todo recicladas, ¿verdad? Reutilizando material. Gracias, Mari. Le encanta la idea. Desde Argentina. Vicky, ¿cómo estás? Bendiciones de Argentina también, Dunia. Bendiciones. No, en realidad no se va a ver igual aquí en el Face. Tratamos de que se vean los dos lados, pero bueno, voy a mostrarlo aquí en esta cámara, cómo vamos trabajando, y lo muestro aquí, cómo se ve en esta otra cámara, ¿verdad? Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué necesito? Paciencia, mi señora, paciencia, de verdad que sí. Esto, los colores, muy importante, muy importante. Da dos manitas, dos pasadas, dos capitas de pintura para secar entre capa y capa. Ajá, yo no puedo venir a hacer un trabajo así corriendo porque me va a quedar feo y yo a mí me gusta que mis trabajos se vean hermosos, ¿verdad? Ahora, mis amiguitas del Facebook, igual las invito, si se pasan ahorita al canal, ahí se ve todavía mejor. Bueno, voy a utilizar amarillo. El amarillo lo voy a volver a pasar. Ahora, le pongo amarillo para que ese amarillo fuerte me quede y se vea bien. Ajá, aquí. Lastimosamente el café es más fuerte, pero intentamos pasarlo las veces que sea necesario. Cuando yo estoy trabajando, es necesario levantar un poquito mi trabajo, ¿sí? Que yo sepa que me quede bien a los lados. No importa. Porque después yo puedo venir. Si los lados están bien pintados, yo puedo venir, aquí se me pasó el amarillo un poquito, entonces nada más vengo y corrijo. Pero lo importante es que ahí abajo me quede bien ese amarillo. ¿Sí? Ahora nada más paso mi naranja. Eso también va a depender mucho el tamaño del pincel, ¿verdad? Que podamos utilizar. Ahí. Ahí no le voy a dar mucho el asunto, sino que ya después lo corrijo, lo hago mejor, con más calma. Pero para que ustedes se lleven la idea de cómo estamos trabajando con pasta. Con pasta, con pasta, y se vea bonito. Sencillo, trabajamos con pasta. ¿Cuál pasta? La que usted tenga, mi señora. La que usted tenga. Ajá, ahora venimos a esta parte de acá. El vestido de la señora es color café. Es café. Así que su brazo, la manga del brazo es café. Aquí vamos. Aquí vamos. Dime un segundo nada más para pasar el cargador por aquí. No sé por dónde, Nana. Toma. Ahí. Ok. Ok. Necesito hacer solo una prueba de audio en este lado. Si me escuchan. Doña Francis, ¿cómo me le va? Trini, bendiciones. Utiliza pinturas de agua. Son pinturas acrílicas. Sí, señora. Me van diciendo si se escucha bien, porque he puesto a cargar el teléfono. Ok. Aquí vamos. La parte de la pintura es la que más lento se da. Ya vieron que se hace súper fácil la parte de la pasta. ¿Verdad? Ahí vamos. Les cuento que vamos a estar compartiendo con maestras, profesoras de México. La otra semana, si Dios lo permite, miércoles, trabajos en vivo en nuestra página de Facebook para que lo tengan presente. Ok. Aquí. Ok. Aquí pintamos. Vamos a ir rápido, por lo menos manchando, para que ustedes vean cómo va quedando nuestro trabajo. Es que no tengo otro pincel a mano. ¿Qué? No sé. No veo los pinceles pequeños. Vamos a ver, a traer estos. A ver si acá traigo más pinceles para ir un poco más rápido. Ok. Sí, también podría poner servilleta por acá. Doña Carmen Noguera, ¿cómo me le va, Carmencita? ¡Qué bendición! Fuerte y claro se escucha. ¡Qué dicha! Bueno, aquí vamos pintando. Este es otro pincelito que voy a aprovechar. Este... Voy a pintar por acá. Ok, estamos teniendo problemas de conexión en el lado de Facebook. No sé si me escuchan bien, pero no sé. A ver, voy nada más a subir. Quería... Si me hacen el favor, llego tarde. Si pueden colocarse en el canal porque se está yendo la señal a este lado. Entonces, nada más como favor, porfa, que nos ayuden y se conecten allá. Ya, ya casi terminamos para que ustedes puedan ver. Saludos, que tengan una buena tarde y noche. Gracias, Laurita Chávez. Ok. Si se va, si se desconectan, nada más se pasan al otro lado, porfa. Aquí seguimos pintando. Ok. Bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos pintando. Ya nos falta poco para terminar. Ahora voy a pintar acá. Vamos a pintar acá. Vamos a tomar un poquito de té. Y seguimos. Seguimos rápidamente. Aquí voy a pintar mi flor. Le voy a poner varios colores. Voy a ir rápido. Voy a ir rápido. Recuerde que es importantísimo. Los. Aquí atrás. Aquí a estos laditos. Vamos a ir poniendo otro color. Este color vino me gusta. Aquí a la par. Voy a pintar. Ajá. Entrando en todos los canalitos. Voy a venir y poner. Este verdecito. Ok. Que se vea bonito. Ajá. Este otro color está bonito. Ahora le quito toda esa parte. ¿Verdad? Voy a hacer. Necesito negro. Voy a pintar el pelo. Negro. El cabello de la señora. Este sí hay que darle como dos pasaditas. El cabello del bebé. Negro. Y aquí voy más rápido. Porque no quiero que se dure más. Sí. Se fue la transmisión en Facebook. Sí. Recuerden que el internet va, viene, va, viene. Entonces, tenemos que tener un poquito de paciencia. Por eso, ahora esta parte la voy a hacer un poco más rápido. Para que no se pierda ningún detalle. Ok. Si mancho, lo arreglo luego. Voy a dejar eso para luego. Porque si no quiero. No quiero que se pierda ningún, ningún paso. Ok. Vea. Voy a utilizar un cafecito más claro. Un café más claro. Para esta parte de acá. Esto es como la parte donde la señora carga. Donde la señora carga el bebé. ¿Sí? Voy viendo de este lado. Por aquí. Voy a ir secando porque si no se me contamina mucho los colores. Aquí me voy a ir ayudando para ir viendo más o menos los colores. Y que usted no se pierda los detalles. Vea qué lindo que es. Esto es en madera. Así lo hacemos más rápido. ¿Sí? Ok. Tenemos este cafecito que decimos. Esta es la parte donde la señora se amarra al bebé. Esta otra parte. ¿Verdad? Y vamos a utilizar por acá también. Esta otra parte. Que se vea bonito. ¿Verdad? Ahora si yo mezclo este color con un poquito de blanco. Puedo sacar perfectamente. El color piel. El color piel. Este mismo café con blanco. Sale nuestro color piel. Para ella. Y para el bebé. Que sería aquí. La manita. Ahí van viendo más o menos cómo se va viendo todo pintadito. Esta es la parte del pecho. De la señora. Que está bien. Se está yendo al internet. Vamos viendo ahí poquito a poquito a poquito. Bueno. Aquí. Ya ustedes vieron los colores. Les voy a dejar. De hecho la foto. Para que ustedes vean. Vean que la parte de adentro todavía les hace falta. Si estamos bien con el internet. Bueno. Aquí sí se me está yendo el internet. Bueno. Esperemos que logren ver todos los detallitos. Aquí voy con el café. Ya esta parte. Ya manché. Digámoslo así. Toda la parte del diseño. Y ya ahora sí vengo a dar. A dar el retoque. Si. El retoque de lo que vaya adentro. De los colores que necesitan. De los colores que necesitan. Una nueva capita. Una capa más. Para que quede bien marcadito. Verdad. Esta parte del sombrero. Acá. Todo esto está. Simplemente. Manchado. Si. Ya aquí sería comenzar a dar. Juegos con brocha seca. La parte del café. Por ejemplo. Vamos a traer un pincelito. Aquí. Este que me encanta. Por ejemplo. Vamos a ver si puedo hacerlo con esto. Vean. Un poquito de brocha seca. Le doy brocha seca a toda esta parte del vestido. Porque es un vestidito viejo que anda la señora. Ajá. Y empiezo a jugar con todos los colores. Y empiezo a jugar con todos los colores. Ajá. Yo voy a estar aquí. Si ustedes no se desconectan. Yo sigo aquí. Verdad. Muchas gracias doña Francis. Bueno. Yo sigo trabajando. Si ustedes siguen ahí. Verdad. Por supuesto que sí. Yo aquí voy dándole a todo. Todo esto. Un poquito más de color. Para sacar el proyecto. Ok. Aquí vamos. Aquí vamos. Poquito a poquito vamos a ir dando detalles. Ajá. Pero si tienen que desconectarse por alguna cuestión. Que se les va a la internet. Ya más o menos han visto lo que estamos haciendo. Verdad. Y aquí es importantísimo esta parte. Ir dando vueltas a todo el espacio. Porque digamos. Si yo pinto aquí. No veo si aquí quedó algo en blanco. Verdad. Entonces tengo que ir moviendo. Moviendo mi pieza. Para asegurarme. De que todo va quedando. Pintadito. ¿Sí? Ok. Este color luce aquí. Este color luce aquí. Entonces voy a remarcar. Este espacio. Ok. Vean. Esto es como donde la señora seguinda. El bebé. Es como una telita. ¿Sí? Es como una telita que ella utiliza. Y esto. Esto lo vemos. En un país. Del sur. Del sur. Muchas veces. Hay un país. Ustedes me van a decir. ¿En dónde han visto estas señoras? Que hacen esto tan lindo. Que ellas andan ahí con sus cosas que venden. En algunos casos. Y. Sus bebés. Los andan ahí. Guindaditos como uno dice. Pero siempre con ellas. Nunca los dejan. ¿Verdad? Ok. Aquí. Esto es la parte. Mi señora. Es la parte. Digamos. Donde. Sale la. Paciencia. 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 Voy ya nada más a levantarme un momentito. Porque si necesito. Pincelitos más delgados. Porque si no. Uno con otro. Estoy. Ensuciando. Aquí tengo unos pincelitos. A ver. Este pincelito. Me va a servir mucho. Vamos a ver. Si tengo otro por aquí. Porque son espacios muy pequeñitos. Este puede ser. Bueno. Yo creo que ya me puedo quitar. Este cable. Creo que es este. ¿Verdad Nana? Si. Bueno. Listo. Ok. Vea. Vamos aquí. Voy con. El color café. Para entrar por estos huequitos. Que me quede bonito. Voy marcando bien. Excelente. ¿Ves? Es cuestión de buscar. Un poquito. Cuál es el que se acomoda mejor. Por favor. Listo. Ok. Vamos con el negro. El negrito. El color negro. Que es la parte del cabello. Y la parte del cabello. De ella. Y de. El bebé. Ok. Aquí. 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 Importante. Les decía. Las partes de acá. Muy importante. Bueno. Quiero. Darles las gracias por estar aquí. ¿Verdad? Conmigo. O permitirme llegar hasta la casita de cada una. A través de los tutoriales que estamos compartiendo en vivo. Y como ahora estamos en casa. ¿Verdad? Es un poco más fácil. También preguntarles cómo les fue con el videíto de ayer con la decoración del espejo. Algo rápido. Vamos a traer otro. Vamos a traer otro estilo para decorar. También quiero contarles. Antes de que se me olvide. Vamos a ver si los tengo por aquí. Venga. Los estoy trabajando. Ya me trajeron los CDs. Los estoy trabajando. Ya les quité la parte de acá. Esto que se pone aquí. Esta película que traen. Se las he estado quitando para poder trabajar con los CDs. Me falta un poquito. Esto lo estoy terminando pronto para el proyecto que viene. Así que usted, mi señora. Váyase preparando. Váyase preparando con los CDs. Porque el proyecto que viene tiene mucho, mucho color. Es. Este. La propuesta es muy linda. Tiene mucho color. Muy linda. Y. Las voy a animar mucho cuando las vea haciendo esto. Porque queda hermosísimo. ¿Verdad? Ok. Tengo este color café. Que es el que apliqué aquí. Con blanco. Con un poquito de blanco. Para sacar el color piel. Recuerde que si no tengo un color. Yo tengo color piel. Pero lo tengo por allá. Entonces. Aquí mismo. Miren. Lo sacamos. Y lo pasamos. Ajá. Vea qué bonito. Mire esto. Vea cuánto nos ha llevado. No sé. Tenemos como una hora. Más o menos. Una hora en el que usted se va a sentar. Va a disfrutar. En su casita. Hacer el proyecto que más le guste. Tenemos el proyecto del gatito que hizo Anita. Tenemos. Por ahí dijeron que. Qué bonito sería una India. Una africana. ¿Verdad? Cualquier cosita hermosa que usted pueda hacer. Nos va a servir. Uy. Aquí ya puse otro color. Ya. Vamos a hacer una mezcla de color. Aquí. Ok. Vamos aquí. ¿Qué les va pareciendo el proyecto? Les va gustando. Seguimos. Lo paro. Y lo termino. Y se los muestro. Porque ya aquí prácticamente. Tenemos. El trabajo. Ya aquí prácticamente. Tenemos. El trabajo. Que. Queríamos mostrarles. Ya eso está. Prácticamente. Prácticamente. Está manchado. Así le digo yo. Está manchado. Y ya nada más es. De. La decoración. Que yo le quiera dar. Mire aquí. Yo puedo venir y jugar. Inclusive. Sobre la pasta. Yo puedo. Perfectamente. Poner aquí. Esténcil. Ana. Ana consígame unos esténciles pequeñitos para mostrar. Mientras termino aquí con el color naranja. Estoy aquí con naranja. Que ya no sé si estoy bien. Sí aquí. ¿Verdad? Sí. 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 Es el primero. Voy a tomar el primero. Para que ustedes vean. En el. Puedo hacer brocha seca. ¿Verdad? Voy a tomar aquí un poquito del blanco. Manché. Me falta. Por supuesto. Por ejemplo. Aquí me falta. Me falta. Toda esta parte. Que quede bien. Bien bonito. Pero eso requiere. A decir. Ay. No. Vea. Con brocha seca. Alves. Por aquí otro poquito. Sobre pasta. ¿Puedo hacer estarcido? Claro que sí. El estarcido es una técnica que se presta a cualquier superficie prácticamente. Aquí tengo mucha pintura. Aquí vamos con estarcido sobre pasta. Ajá. Usted aquí puede poner lo que quiera. Mira mire pueden poner inclusive cuando estaba en blanco. Lea copas. Que va a ver muy lindo. Muy lindo. Ve aquí. Ahí. Con el stencil que usted tenga mi señora. Qué hermoso. La en agüita. No importa. Ahora limpio. Puedo jugar. Le quiero dar. Limpio esto. Un poquito de agua. Ajá. Y así. Véanlo ahí. Puedo venir. Dándole un poquito de movimiento. Esto aún está húmedo. Entra con el pincelito este. Con el pincelito. Aquí el negro que ya viene bien marcadito. A todo, 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 todo. Para que quede bien bonito. Pero vamos a ponerlo sobre la tabla. Que bueno, ya está seca. Lo muestro. La manché. Bueno, puedo correrla así. Y ya. Ahí. ¿Cómo pasó? Sí. Sí. Bueno, aquí creo que sí. Ajá. Pero ahorita. Si la escuchan, pero... ¿Sí me escuchan, chicas? Creo que se fue el internet. Creo que no. Chicas, me ponen un comentario si me están viendo, porfa. Porque como el internet se va y se viene, entonces quiero ver. No. Bueno, estoy quedando mi diseño. Usted va a tomar el diseño que usted... La idea que le traemos en base al proyecto que nos enseñó Anita. Mire. Usted hace el diseño que quiera. Sí. Una flor. Puede ser flores. Pueden ser posiblemente hasta un animalito. Un gatito como el que nos enseñó Anita. Puede ser un... ¿Verdad? Detalles de bendición. O en la página de Sari Zúñiga. Sari Zúñiga. Como perfil ya no puede recibir más solicitudes. Entonces abrimos la página de detalles de bendición. Bueno. Esa es la propuesta. Bueno, y ahora nada más queda pegarla. Y voy a colgarla. ¿Verdad? Para que se vea bonito. Los detallitos me voy a quedar haciendo. Y les comparto la foto en nuestra comunidad. Por favor, denle su mensaje. Su comentario. ¿Qué les pareció? Voy a ponerse hijas un poco más cortas. ¿Verdad? Porque hoy ni siquiera fue por leer mensajes. Porque no da tiempo. Todos y cada uno de esos comentarios que el Señor me las bendiga muchísimo. Por estar conectados. Por seguir aquí con nosotros. Para nosotros es un placer. A pesar de lo que sé. Estamos aquí para servirles. ¿Verdad? Solo queremos que nos pongan ahí. Porque como que se bloquearon los mensajes que estaban chateando. No se escucho. Por supuesto. No se si fue que se me quedó a mí pegado. No se. Si me escucharon todo lo que dije. Dicen que quedó hermoso. Que no se escucha. Pero no se. Por favor, cuídate la voz. Su trabajo es enseñado. No, no, no. Se debe ser necesario para el proyecto. Bueno. Espero que les haya gustado. Déjenme en el comentario. Ayúdenme a compartir el videito. Es un ratito que pasamos juntas. Termino el proyecto. Se los muestro. Tanto en la página. Como en la comunidad acá. En Facebook. En Facebook. En YouTube. Nos estamos con un tutorial. El sábado. No se lo pierdo. Porque está hermosísimo. Creo que por ahí. Por ahí. Por ahí anda. Así que mi señora hermosa. Un abrazo. Un beso grande. Para usted. Un beso. Cuídense mucho. Pórtese bien. Quédense en la casita. No salgan. No salgan. Verdad. Este. Los espero. El sábado. Y si Dios lo permite. El lunes. Tenemos otro videito. En vivo. Para que usted. Comparta este ratito. Con nosotros. Pido disculpas. Porque no sé. No sé qué pasó con el internet. Si es que se fue. ¿Verdad? Pero bueno. Ahí queda el video.